El peronismo Al regresar Perón a la presidencia en 1973, Augusto Pedro Zafores es nombrado secretario de la recién creada Universidad Nacional de Río Cuarto. El abogado y político argentino adhirió al peronismo desde sus inicios, militancia que le valió distintos cargos públicos en la tercera conducción justicialista, llegando incluso a constituirse el Ministro de Justicia de la Nación durante un breve periodo de 12 días en el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Fueron asiduas sus visitas al campus universitario y a la ciudad en el marco de reuniones y charlas con autoridades y docentes, supervisión de las obras del campus y conferencias de prensa con los distintos estamentos políticos de la sociedad riocuartense.